Los pasajeros con destino Londres-Victoria deberán embarcar en el autocar por la puerta número 3. Por favor, permanezcan en la terminal y no salgan a la dársena hasta que sean avisados. Gracias. Salud. Perdone, el niño tiene gripe. Sí, ahora hay mucha. Ven aquí, tómbate un poquito, hijo. Eso es. ¿Va a un sitio bonito? Es una pequeña escapada, donde nadie pueda encontrarme. Dios, qué bien suena eso. Nosotros nos vamos de vacaciones, al sur de Francia. Oh, qué bien. Es un viaje largo en autocar. Ya lo sé, pero lo hago, ya saben, por el medio ambiente. Sí, hay que estar concienciados. Le parecerá una bobada, pero creo que todos tenemos responsabilidad en este asunto. No, tiene razón, la tenemos, la tenemos todos. ¿Y por qué ha tenido el niño? ¿Perdón? Nada produce más CO2 que un humano del primer mundo, y usted ha tenido uno. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha tenido? Producirá 515 toneladas de CO2 a lo largo de su vida. Lo mismo que 40 camiones. Haberlo tenido será equivalente a realizar 6.500 vuelos a París. Usted podría haber volado 90 veces al año, ida y vuelta, un viaje cada semana de su vida, y eso no tendría el impacto en el planeta que va a tener su hijo. Por no mencionar los pesticidas, los detergentes, los plásticos y los combustibles nucleares que se usarán para que esté caliente. Traerlo al mundo fue un acto egoísta. Fue algo brutal. Usted ha condenado a otros al sufrimiento. Si este asunto le preocupa tanto, lo que tiene que hacer es cortarle el cuello ahora mismo. ¿Qué dice usted? ¿O puedo hacerlo yo por usted? ¿Puedo sacar mi cuchillo? Hacerle una incisión en el cuello. Y marcharme. Yo cogería mi autocar y usted habría aportado su granito de arena al futuro de la humanidad. ¿Puedo hacerlo ahora? Yo aquí charlando y mi autocar que va a salir. Espero que supere esa gripe. Aunque no debería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!